¡Espartanos! ¡Bienvenidos al infierno! Bienvenidos a un reto sólo apto para aquellos capaces de hacer frente al dolor, al sufrimiento. Un reto apto para aquellos que son capaces de mirar a sus límites cara a cara y luchar hasta el final para conseguir la victoria. ¡Esto es Esparta! Bienvenidos al canal que hace las rutinas más potentes de todo YouTube. Bienvenidos a PowerHitTV. Bienvenidos al reto de 28 días nivel espartano exclusivo de la web. ¿Y qué significa eso de exclusivo de la web? Significa que los vídeos, las rutinas están aquí, en YouTube. Pero la planificación de qué entrenamiento tengo que hacer cada día sólo está disponible en la página web www.anotorroyohit.com ya que está creado con las rutinas más espartanas del canal. Es una locura de reto, ¿eh? Pero te lo voy a poner más fácil todavía. Si vas a la descripción del vídeo vas a encontrar todos los links de todas las rutinas de este reto ordenados por días. ¡Bum! Por aquí tienes el calendario que he creado para este reto tan duro. Como puedes ver vamos a dejar los domingos como descanso ya que nos va a hacer falta y ante todo necesitamos dar un respiro a nuestro cuerpo para que recupere y absorba todo el trabajo. Habrá días donde haremos una rutina y habrá días donde haremos dos rutinas. Eso sí, todo está pensado para que dure lo mismo, entre 30 y 45 minutos de entrenamiento. Mi recomendación, puedes y debes hacer este reto durante varios meses seguidos. Ya que es un reto bastante complicado y vamos a necesitar tiempo para que nuestro cuerpo se adapte y alcance un estado de forma óptimo para superar este reto a la perfección. Te dejo por aquí arriba ¡Bum! La página web con la planificación día por día y solo con hacer clic sobre las imágenes te redirige aquí, a YouTube. También vas a encontrar el link de la web de este reto en la descripción del vídeo. Esta imagen del calendario la puedes conseguir a través de la página web www.nosterroyohit.site de forma gratuita. Vas a la pestaña de retos y vas a encontrar este reto y todos los retos de 28 días que he ido subiendo al canal. Todos totalmente gratis. Principiante, intermedio, avanzado, rutinas express, ponte en forma, transforma tu cuerpo y cada vez más y más. Ya sabemos que estos retos son muy fáciles de seguir y no tienen pérdida. Cada día cojo el calendario, miro qué rutina o rutina tengo que hacer y al lío. Si quieres llegar a ser un espartano, deja ahora mismo un comentario con el emoji de las espadas cruzadas para saber primero que estás comprometido contigo y segundo para saber que realmente estás dispuesto a superar cualquier obstáculo que se nos presente. Porque se nos van a presentar y bien duros. No olvides que puedes y debes hacerte fotos de frente, de espaldas y de perfil e incluso cogerte los perímetros corporales. Y al finalizar este reto, vuelve a hacerlo y compara los resultados. Los espero en tu propio comentario de este vídeo o en mi perfil de Instagram, jesuspowerhit, que es la red social por donde estoy activo más a diario. Recuerda seguirme en Twitter porque tengo Twitter, seguirme en TikTok porque tengo TikTok y subo contenido casi todos los días por allí. En ambas es igual que en Instagram, jesuspowerhit. Y sobre todo, recuerda esto. Cuando sientas que vas a rendirte, recuerda por qué empezaste. Te dejo por aquí debajo el primer vídeo del reto. Que comience la batalla. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Gol! 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 ¡Gol!